Hola a todos, yo soy Miliram y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo video en este canal. Un mes más estamos realizando la planeación del Bullet Journal, en este caso el mes de mayo. Y estoy muy feliz por mostrarles cómo es que quedó. Me gustó bastante, tuve un conflicto con la paleta de colores, ya les hago el gran spoiler. Pero igual me encantó, les cuento, ahí acaba de salir en la pantalla justamente. Los materiales que utilicé fueron los nuevos colores de los estabilo. Me inspiré en la gama de colores que ellos sacaron. No utilicé todos los nuevos colores que fueron ocho en total. Pero igual me sirvió para tener una idea de armar una paleta para esta planeación. Porque la verdad es que no tenía mucha idea. De hecho, esto lo he grabado hoy mismo, que lo están viendo hoy domingo. Y nada, la planeé prácticamente ayer a la noche. Dejé todo el boceto y pues ya hoy día nada más fue de que vamos a ponerlo en el videíto. Vamos a grabarlo y todo eso. Obviamente empezamos con la portada. No sé si narrarles todo, pero voy a irles haciendo comentarios random. De todo, cómo es que lo realicé. Y de paso algunas cositas que han estado pasando. De hecho, lo menciono porque el video pasado de hecho no les hablé mucho. No les hablé en el video. Porque fue un video de ASMR o ASMR. Creo que así se pronuncia. Ya bueno. Entonces fue solamente audio súper bajito. De hecho, si no lo han visto, se los voy a dejar etiquetados acá en la partecita de arriba. Para que ustedes vayan a verlo si quieren después de ver este. O cuando lo deseen. Igual voy a anticipar en que si se escuchan ladridos, ronquidos o algo así son mis perritas. Entonces nada. Bueno, como ya les decía estoy haciendo acá la portada. En este caso le hice en ambas hojas. No quise hacer una portada en un lado y de la otra en la frase del mes. La frase del mes me quedó bastante alta. Debía hacerla un poquito más baja. Porque quería que quede como que arribita del nombre o el mes como tal. Pero nada. Me quedó muy nerviosa. Así que no importa. Luego lo arreglé. ¿Qué más les iba a contar? Bueno. Últimamente. Bueno, he hecho la planeación. Como pueden ver. Estoy utilizando un... Bueno, perdón. Se me lengua la traba. Estoy utilizando el color verde. La verdad es que no lo he utilizado tanto. En todas las planeaciones que llevo haciendo desde hace dos años. Pero la verdad es que últimamente le estoy tomando este color como mucha inspiración. O como fuente de inspiración. Porque estoy... O sea, de hecho, si no me ven tan activa en redes sociales. Donde en Instagram me encuentran como Miligam. Es porque estoy reviviendo plantitas. Estoy team plantitas. Entonces, ya les contaré más de que cómo ha sido todo el proceso. Pero realmente me he hecho responsable como de cuatro o seis plantitas que tengo acá en mi casa. Y se los juro. Se los juro que estoy demasiado orgullosa por eso. No sé. Siento que es un espacio muy lindo que me estoy dando. Ay, sorry por la cámara. Ahora me olvidé editar eso. Dios. Ya bueno. Entonces les estaba contando de las plantitas. Entonces, bueno. Me encanta ver el proceso de cómo es que crecen. Cómo se desarrollan. Y realmente me gusta mucho. De verdad. Se los juro. Me estoy dando un espacio entre... Instagram. 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 Universidad. Trabajo. Pero yo para mí no es nada imposible. Entonces me di el tiempo. Aparte que quería invertir mi tiempo en algo igual de productivo como la mayoría de cosas que hago. Y bueno. Sin estresarme. Entonces sí. De hecho, les quería... O sea, este es un comentario demasiado random. Demasiado raro. Pero si en algún momento a ustedes les preguntan. ¿Por qué es el canal de Miliram? ¿O qué beneficios tienen? Ustedes respóndanle. Cuando veo el canal de Miliram no veo anuncios. No, mentira. No es cierto. O sea, sí es cierto. Lo ven sin anuncios. Pero es porque créanme que he mandado... Creo que la última vez fue la cuarta solicitud a YouTube para que puedan monetizar mi video. Bueno, mis videos o mi contenido. Pero no puedo. Me rechazan. Ya es la cuarta vez que recibo un rechazo. Y bueno. Le quiero ver el lado bueno. Y es que prácticamente si me rechazan eso quiere decir que... YouTube pues no va a poner tantos anuncios en mis videos. Porque obviamente yo no recibo un solde de YouTube. Entonces, sí amigos. Aunque no sé cuéntenme si en algún momento ustedes han visto algún video mío. ¿Les ha salido publicidad? O algún comercial o reclame o algo así. Pero ya que yo tengo entendido. Pues ponen publicidad a los videos que son monetizados. O sea, de que las personas que reciben dinero con YouTube. Yo no. Entonces, de hecho. La única manera en que recibo su apoyo. Que sigan viendo mis videos para que otras marcas decidan colaborar conmigo de manera independiente. Entonces, sí. Tienen una ventaja por la cual ver mi canal. Bueno, yo creo que igual el canal tiene muchos creadores de contenido. Incluso si tienen los videos. Pero sí. Al menos a veces es como que raro de estar viendo comerciales. Me acuerdo que hace muchísimo tiempo cuando yo era muchísimo más joven. Veía YouTube. Veía YouTube. Y no habían comerciales. Pero bueno. En fin. Ya. Terminemos con esos comentarios random que no tuvieron nada que ver con la planeación. Pero bueno. Ya acá decidí, como pueden ver, arreglarla. O bueno, no arreglarla. Para complementar la decoración con stickers que los que están como que cuadraditos los saqué de la revista Rosy Pussy. El volumen 1, creo. Y luego le pegué stickers de plantitas. Se los juro. Miren, les voy a ser bien honesta. Me creé un Instagram donde voy a poner todo el proceso de mis plantitas. Es que no tienen una idea de lo emocionada y de lo feliz que me pone. Es que lo vengo haciendo desde un mes y veo el proceso de cada una. O sea, de cada una de mis plantitas y me pone demasiado feliz. Ayer, justamente sábado, salí con mi hermana. Y ella me compró un montón de cositas para jardinería. No, se los juro. Yo no sé si ya soy una señora. Me quise. Pero me emocioné demasiado cuando las doy en mis manos de que el difusor este de agüita. No sé si así se le llame. Soy novata en esto. Si alguien sabe de jardinería, pueden escribirme a arroba miliram-bajo. Y ahí me pueden dar sus mejores tips, la verdad. Porque yo soy novata en esto. Pero yo ya de novata y todo me metí a crearme mi cuenta. Todavía no subió nada. Pero, de hecho, a ver, voy a revisar. Si no, les estaré dejando el nombre de usuario por aquí. En la pantalla. Aunque ya no sé si es que vuelvo a editar esto. Pero, a ver. Sí, justamente sí está mi nombre. Novata en plantas. Pero quiero ponerme novata en plantitas. Porque me encanta todo en diminutivo. Ya bueno. Llamar todo desde que en diminutivo. Plantitas. Apuntes bonitos, chiquitos. Tecladito. Pantallita. No sé, ya. En fin. Estoy haciendo muchos comentarios al azar. Perdónenme. Pero bueno. Ya ahí como pueden estar viendo en la pantalla. Ya estoy ya en el aportado del calendario. Me equivoqué. Los colores en el número 5 y 6. Repetí color cuando debieron de ir como que en diagonal. Y bueno. Ya luego lo decoré con stickers. Perdón por no hacerles tantos comentarios de eso. Pero. Igual este. Pues ya vieron el proceso. Aquí les cuento que decidí cambiar el slip log. Llevo haciendo este tracker desde hace más de un año y medio. Porque es el único tracker que me ha funcionado como inspiración y motivación de abrir mi bullet journal todos los días y utilizarlo. Porque si no lo tuviera abandonado. Y siempre estaba haciendo de que las horas de sueño. Porque el slip log como tal sirve para eso. Para que tengas un registro y una idea de cuántas horas de sueño vas teniendo. Y sepas cuándo te hace falta dormir más. Obviamente de manera justificada. Entonces este. Siempre hacía mi slip log colocando todos. O sea. De 11 de la noche a 11 de la mañana. Escrito 31 veces. O los días que tenga el mes. 28, 29, 30, 31 días. O bueno 31 veces perdón. Y así lo escribía de que en diagonal hacia abajo. Si pueden ver mis otras presentaciones. Así las he hecho. Pero ya me cansé de escribir tantos números. Les confieso. Entonces lo único que voy a hacer acá. Es como que tomo la guía de la parte de arriba. Y luego voy a estar en la parte de abajito. Nada más de que subrayando. Ya luego si desean ver cómo lo voy a hacer. O cómo va a ser el proceso. Lo voy a estar copiando. Bueno. Lo voy a estar compartiendo en mi Instagram. Arroba mi león bajo. Y nada. Aquí arreglé con decoraciones de stickers en circulitos. Y no me gustó cómo me quedó el título. Ahí en pantalla que lo veo. Se ve bonito. Pero acá de que en vivo no me gustó cómo quedó. Les voy a ser bien honesta. Entonces. Pues como dijo Carla Snow. Que de hecho es una de mis inspiraciones más grandes. De hecho creo que ella toma la inspiración de la primera semana de este mes. De cómo lo planeé. No hay error. Que no te sirva de motivación. Y papel craft. Que no te ayude a arreglarlo. O sea. Literalmente. O sea. Los errores. O más que nada. Si es que tú hay algo que no te guste. Cómo te está quedando en la planeación. Pues puede mejorar. O sea. Lo puedes mejorar. Colocando de que un papel craft encima. O papel negro incluso. Porque de ahí. Spoiler. También lo volví a malograr. Pero lo arreglé con papel negro. Ya no con papel craft. Entonces. Pues sí. Acá lo arreglé con papel craft. Hice la palabra slip. Con el. Sig brushable. El color grisecito. El más clarito. Porque quería que me quede justo este efecto. Como medio traslúcido. Y me gustó. Y le hice las sombras con el Sarasa Mark Ohm. De hecho. Les debo una. Review de esos lapiceros. Ay. Perdón. 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 Toqué el micrófono. Les debo una review de esos lapiceros de tinta gel. Entonces. Pues sí. Y nada. Me gustó bastante cómo quedó. Les repito. Creo que acá en esta planeación. No debí colocar el color rosado. Siento que. No debí. Pero no sé. Ya ustedes me dirán. Si es que les gustó. O qué colores hubieran utilizado. Me encantaría leerlos en los comentarios. Para así saber. Y armar. Pues. De que una comunidad. Estaba pensando incluso. O sea. No sé si sea demasiado loco. Pero estaba pensando. En. Crear un grupo de. No sé si de Telegram. O de WhatsApp. Donde estemos todos. Y ahí podamos hablar. Y si tengan alguna duda. Pues yo les puedo responder por ahí. No sé. Qué opinan. Qué les parece la idea. Les gustaría. No les gustaría. Entrarían. O no entrarían. Entonces. No sé. Ya me lo cuentan. Ya en esta parte de acá. Oigan. Hice un apartado por primera vez. De una hoja. Para. Estudiantes. O sea. En esta hoja. Literalmente. Puse todas las evaluaciones. O bueno. Los apartados para las notas. De las evaluaciones de mi universidad. En este caso. Yo tengo cuatro evaluaciones. Una evaluación de proceso uno. La examen parcial. Evaluación de proceso dos. Y mi examen final. Cada nota tiene un porcentaje. La primera vale el 25%. La otra vale el 20%. La siguiente el 30%. Y el examen final. Pues te vale 20%. Entonces. Eso te saca tu nota y tu promedio. Que acá en Perú. Pues necesitamos. Bueno. En mi universidad. Porque tengo entendido con otras universidades. No es lo mismo. Necesitas mínimo un 11. Para aprobar. Porque la nota máxima. Es 20. Con 10. Desapruebas. Ojalas. Así se le dice también. Entonces. Sí. Dije. Y tenía dudas. De si hacerlo o no. Porque dije. Puede que esto me estrese. El ver mis notas. Puede que me presione. Pero siento que es a lo que necesito. Entonces vamos viendo. Porque si me estresa. Pues lo dejo de utilizar. Y se acabó. De hecho. De eso se trata. De ir probando. Cuál es lo que mejor te sirve. Para el bullet journal. Para organizarte. Para tener una idea más clara. De lo que necesitas. Y pues si no me sirve. No hay problema. Se deja utilizar. Y ya no lo volvemos a ocupar. En otra planeación. Y bueno chicos. Tuve que hacer un corte. Porque ya me están llamando. Para almorzar. Entonces ya voy a dejar. Renderizando el video. Oigan. Tuve que hacer un corte. Porque ya me llamaron. Para almorzar. Así que los voy a dejar viendo. Pues de que. Como hice la primera semana. La verdad es que me gustó bastante. Como quedó el resultado. Porque pues mezclé. Como en toda la planeación. Varios recursos. Y me encantó. La verdad es que sí. Luego les voy a dejar. Con los clips. De cómo es que quedó. Toda la planeación. Del mes de mayo. Así que nada. Espero que les haya gustado mucho. Que lo hayan disfrutado. Recuerden que me pueden seguir. En mis redes sociales. Como arroba miligram. Y en bajo. Y espero sus comentarios. Sobre lo que les dije de telegram. Y que más. Y nada. Cualquier comentario. Sugerencia. Idea de video. Pues lo pueden colocar. Ahí en los comentarios. Y yo feliz y contentísima. De poder resolver. Todas. Todas. Todas las dudas. Que tengan. Y nada. Ahora sí me despido. Cuídense mucho. Estudien bastante. Sigan haciendo apuntes. Y les mando. Un fuerte abrazo gigante. Nos vemos en un próximo video. Bye. Sigan haciendo apuntes. Sigan haciendo apuntes. Sigan haciendo apuntes. Sigan haciendo apuntes. Sigan haciendo apunta. Y nos vemos en un próximo video. Sigan haciendo apuntes. Ahora sí. Sigan haciendo apuntes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!